En mi lista estoy yo primero porque me amo mucho y en mi vida profesional está Armando Villegas, mi profesor de artes plásticas. Esas serían las personas importantes ahora. El arte está en un proceso de cambio impresionante. Está el arte nuevamente buscando a unirse con la ciencia y con las filosofías espirituales. Volver realmente a hacer lo que era cuerpo, mente y espíritu. Esa es la búsqueda del arte y el nuevo camino del arte va hacia lo que se llama Healing Art, que es el manejo de la energía con el arte para cambiar la vida y los espacios. Busca dentro de ti, sigue adelante, que todo está dentro de ti. ¡Gracias!